hola chicos como están espero el día de hoy estén muy bien en este vídeo vamos a hacer un ejemplo práctico un caso práctico de cómo determinar el tag time en vídeos anteriores como en el vídeo del bcm paso a paso en el vídeo de análisis de cadena de valor hablamos mucho de la importancia del tag time que básicamente el tag time es la velocidad a la que debe producirse una pieza para poder cumplir la demanda del cliente y en este vídeo vamos a hacer un ejemplo en excel para que ustedes puedan saber cómo determinarlo también vamos a ver cómo determinar el tiempo de ciclo en un vídeo y vamos a estar cronometrando aquí el tiempo que está se tapa para poder saber cómo calcular el tiempo de ciclo y al final de cuentas ustedes ya conozcan y lo puedan llevar a su trabajo sale chicos la palabra tag significa ritmo y viene del origen alemán no me crean mucho pero tiene que ver con orígenes de la segunda o primera guerra mundial donde está era la velocidad a la que tienen que salir los aviones despegar los aviones de guerra y básicamente ese es la palabra attack es la velocidad que tenía que estar saliendo básicamente es la que marca el ritmo es bien importante el tag time porque al momento de conocer el tag time podemos sincronizar los procesos de producción para que tengan el mismo la misma velocidad con la que se está vendiendo un producto y así poder asegurar poder cumplir al tiempo y forma a un cliente su producto sale entonces entonces sin más vamos a empezar a hacer un ejemplo del tag time en excel aquí dice que una empresa cervecera desea calcular su tag time para evaluar si hay alguna etapa del proceso que está generando un cuello de botella el tag time viene de este lado y básicamente es el tiempo neto disponible entre la demanda del cliente entonces el tiempo neto pues básicamente es el tiempo únicamente disponible para poder en hacer piezas y entre la demanda del cliente el tag time puede ser calculado en segundos o en minutos necesitamos algunos datos entonces por ejemplo la demanda del cliente la demanda del cliente la sacamos y normalmente un cliente no está pidiendo 40 mil botellas 40 mil latas mensuales de de cerveza al en un mes la empresa trabajas de lunes a sábado son seis días o en cuatro semanas trabaja aproximadamente 24 días son 24 días laborables el día de trabajo en la empresa trabaja 24 horas no sería 24 horas por 60 minutos y eso nos daría 1440 minutos luego aquí dice hora de comida pero más que hora de comida sería hora no trabajada no trabaja o no productiva así que no productiva sale y aquí en este paso pues lo que vamos a calcular es cuánto tiempo no trabaja entonces son tres turnos entonces le damos a la gente 30 minutos de comida y entre cambio de turno pues estamos asignándole 20 minutos básicamente por turno estamos perdiendo 50 minutos y como son tres turnos vamos a decir que son por tres entonces estamos perdiendo al día 150 minutos que no es productivo que es entre hora de comida y cambio de turno la disponibilidad de la máquina y considerarlo cuánto del tiempo que está destinando para producir realmente está trabajando aquí quitamos averías fallas que pueda tener la máquina y estamos asignando por ejemplo que tiene un 83 por ciento por ejemplo que la máquina nada más trabaja 83 por ciento es su eficiencia y tenemos que calcular el scrap o determinar cuánto es el porcentaje de scrap el scrap es básicamente el desperdicio porque el que te pide por el 4 mil piezas 40 mil piezas pero esas 40 mil piezas hay una cierta porcentaje que es desperdicio que sale con defecto entonces debo de considerar esas para poder sumarlas a la demanda del cliente se explicó todo vamos a considerar que un 3 por ciento de scrap sale entonces por acá vamos a calcular primero la demanda del cliente la demanda del cliente vamos a ponerle aquí total comenzó al total mensual y esta demanda del cliente básicamente deberían ser las 4000 piezas más la cantidad de scrap y yo sacaría para poder fabricar o entregarle esas 4 40 mil piezas netas entonces yo debería estar multiplicando por 1.03 o sumarle el 3 por ciento de 40 mil piezas que es lo mismo entonces yo debería estar sacando 41 mil 200 piezas que básicamente esas 1200 piezas serían de scrap de desperdicio que no ocuparía para poder así asegurar las 40 mil piezas que me están pidiendo el cliente sal después sacaría aquí la demanda del cliente diaria basado en estos 41 mil 200 entonces la demanda del cliente diaria sería básicamente 41 mil entre los días laborados entonces aquí sería que yo debería estar sacando 1.717 piezas diarias piezas diarias piezas por día aquí aquí con este en esta parte yo estaría cumpliendo el la demanda del cliente ahora me hace falta calcular el tiempo neto disponible para calcular el tiempo neto disponible yo debería estar diciendo a ver en un en un día de trabajo yo tengo 1400 minutos 40 minutos y debería estar restándole en esta parte la hora no productiva entonces sería que sean 150 minutos esos 150 minutos como dije es minutos y vas a ponerla para este nivel lo es por día y aquí 106 minutos por día eso es literalmente si la máquina tuviera una eficiencia del 100% pero como tiene una eficiencia del 83 por ciento debería estar yo multiplicando lo por punto 83 entonces aquí sería minutos netos entonces para así entonces la máquina trabaja únicamente en 1071 minutos netos en un día entonces ahora sí para calcular el tag time y como estamos trabajando en minutos dice aquí que yo debería estar atrás yo debería estar dividiendo el tiempo neto entre la cantidad de piezas y entonces dice entonces esto que nos quiere decir el nuestro tag time básicamente nos dice que cada punto 62 minutos deberíamos estar fabricando una pieza para que sea más más práctico vamos a transformarlo en segundos entonces sería este por 60 60 segundos ahora sí entonces me dice que cada 37 segundos yo debería estar fabricando una pieza una lata de cerveza para así poder cumplir la demanda del cliente entonces este es nuestro ejemplo práctico de cómo determinar un tag time sale hay otra parte que se llama el hay otro concepto que se llama el tiempo de paso el tiempo de paso el tiempo de paso y este básicamente si este básicamente es en qué presentación estoy mandando yo mi producto al cliente para poder transformarlo a una unidad como de venta más grande entonces cada 37 segundos debo estar fabricando una lata de cerveza que es básicamente lo que me está pidiendo el cliente el tiempo de paso significa por unidad si las latas las mando en cajas y la caja tiene dos 12 piezas pues debería estar multiplicando 12 piezas pues debería estar multiplicando 12 piezas por 37 segundos o 12 piezas por 62 minutos y esto me quiere esto esto quiere decir que cada 7.48 según minutos 7 minutos con 30 segundos debería estar yo fabricando una caja de cerveza sale y ese sea nuestro tiempo de paso ahora lo que viene es poder determinar nuestro tiempo de ciclo el tiempo de ciclo es el tiempo que tarda una operación en poder fabricar una sola pieza sale entonces para hacer eso es muy fácil nada más tienes que agarrar tu cronómetro y poder determinar en qué punto va a empezar tu proceso y en qué punto va a terminar tu proceso y en ese momento paramos y determinamos cuántas piezas se hicieron en ese lapso y nada más dividimos entonces pues bueno vamos a ver cuánto tiempo tarda y vamos a poner el cronómetro en este momento y en ese momento empezamos porque acabo a descargar pues vemos cuánto tiempo tarda seguimos está llenando el producto en ese momento tomo mi tiempo estoy tomando mi tiempo y viendo que son dos cuatro seis latas las que aparecen que se están llenando dos cuatro seis son seis latas y en ese momento que está para yo paro y en ese momento yo estoy tratando me digamos que 25 segundos en llenar dos cuatro seis latas entonces son 24 segundos entre seis estaría yo tardándome para fabricar el tiempo de ciclo de una pieza sería 24 entre 6 que serían cuatro segundos cuatro segundos cuatro segundos tardarían estar llenando una sola lata ese sería su tiempo de ciclo y entonces nos va a servir para poder para poder hacer la siguiente gráfica donde vamos a colocar acá proceso vamos a colocar proceso A, proceso B, proceso C, proceso D nuestro proceso D nuestro proceso D nuestro proceso C es el que acabamos de ver y es cuatro segundos vamos a hacer lo mismo hacemos para el proceso D para el proceso A nos tardamos 34 segundos para el proceso B nos tardamos 45 segundos y para el proceso D nos tardamos 25 segundos entonces lo que hacemos aquí es hacer una gráfica entonces este es nuestro tiempo de ciclo de una pieza entonces es importante por una sola pieza para estarlo comparando pieza con pieza hacemos nuestra gráfica de barras muy sencillo vamos a ponerle tiempo de ciclo y creamos aquí para el proceso entonces básicamente lo que debemos estar haciendo es decir bueno si estos son segundos dice que mi tiempo tag es de 37 segundos pues yo creo aquí una línea o creo una serie y más o menos por aquí estaría nuestro tiempo tag sale entonces de esta forma sería nuestro tiempo de ciclo nuestro tiempo de ciclo va por etapas y marcamos a una línea roja cuál es el límite máximo que pueden tardar el proceso que es 37 segundos que vimos acá entonces esto quiere decir que el proceso B nos está generando un pollo de botellas entonces porque esos 5 y 3, 8 segundos esos 8 segundos que tiene diferencia entre 45 y 37 pues nos va a traer problemas en el proceso C que va a provocar en que tengamos que parar la línea C constantemente porque el B todavía no se apura entonces hay que enfocar las actividades en el proceso B ver, analizar qué está sucediendo por qué el tiempo de ciclo es tan alto inclusive ver una mejora en la máquina una automatización ver los tiempos que se están tardando básicamente para poder reducir ese tiempo de ciclo sale chicos pues bueno hasta aquí llegamos al final del video espero que os haya quedado muy bien y hayan entendido muy bien la plantilla está en el link de la descripción digo si es que lo quieren aquí en descargar para poder revisarlo a detalle el ejemplo y bueno nos vemos en la que sigue suscríbanse al canal si es que no lo han hecho nos vemos un saludo 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 un saludo